Esta noticia es presentada por Crisol Medical Center, tu salud en primer lugar. Las instituciones públicas se encuentran ultimando detalles para la vuelta a clases presenciales establecidas por el Ministerio de Educación y Ministerio de Salud Pública. Estamos expectantes y felices porque estamos ilusionados con el inicio de este año lectivo donde ya el protocolo nos permite la presencialidad de estudiantes de acuerdo también a la cantidad posible dentro de nuestra institución. La comunidad sabe que esta es una institución que alberga una cantidad importante y nuestro número nos obliga también de acuerdo al protocolo a ir generando ciertas situaciones que se van a ir dando en los inicios. Pero lo que nos pone muy felices es que ya vamos a estar trabajando en una modalidad a la que siempre estamos habituados que es la presencia de nuestros estudiantes en nuestras salas de clase. Y en la primaria tenemos más de mil, el primero o segundo ciclo nivel inicial, mil estudiantes que se van a tener que dividir por semana en grupos de 20 a 22 alumnos por sala para poder atender y cumplir con el protocolo sanitario. Hasta tanto se abra un poco más. Una vez que esto mejore, eso vamos a estar también volviendo totalmente a la normalidad que es traerle toda la semana, todos los días a nuestros estudiantes. En este espacio que es la Casa Grande tenemos 3.500 estudiantes aproximadamente y el centro regional con su escuela anexa atiende a 6.000 estudiantes matriculados entre la escuela alemana, la escuela Clementina y Razal y también la Eugenio Morínico que en este momento también completa su tercer año de media que tenemos un colegio nacional del 2020 que se dio la pandemia, se pudo habilitar y también esa institución permite llegar a esa cantidad de estudiantes. Desde el 10 de febrero que volvimos empezamos con la organización, mirar nuestras salas de clase, el espacio físico donde se van a desarrollar las actividades, los muebles, la organización de docentes, horario de clase, estamos en ese proceso. Y también algunos estudiantes que dejaron materia el año pasado, bueno este es el tiempo donde existen ya, están con retroalimentación para después finalmente puedan dar su examen complementario en algunos casos y regularización para otros. Está todo previsto para el próximo lunes 21, el inicio de clases, donde se tomarán ciertas medidas protocolares para el arranque del año lectivo 2022.